Hace siete u ocho años conocí a Rafael Ojeda Durán cuando era inspector general de la Secretaría de Marina. Tengo buena impresión de él. Incluso me dije entonces este hombre puede ser el próximo secretario de Marina como fue. Y debo hacer este comentario al verlo ayer en la mañanera. Y es que de tanto exponerse a los medios, creemos que ha perdido la mesura, ha perdido la calma. No es bueno. Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por el PRI, PAN y PRD, afirmó anteayer en Tijuana que armas y drogas, sobre todo fentanilo, siguen cruzando por la frontera de México con Estados Unidos. Textual lo dijo con todo respeto a la Marina. No ha funcionado. Es como si no existiera. Fue muy dura. Y el tema llegó a la mañanera. Y se le preguntó al presidente, aprovechando que está el secretario de Marina. Y le respondió a Xochitl Gálvez. Error. Es como escribió esta mañana Héctor Aguilar Camina en Milenio. El presidente mordió el trapo de Xochitl y le pidió a su secretario que le contestara. Con lo cual lo colocó al secretario a hacer campaña política. A descalificar a una de las candidatas que está creciendo. Coincido con Héctor. No debió hacerlo. Aunque él como alto mando militar obedece órdenes, sobre todo del comandante supremo. La respuesta del almirante, además, no fue mesurada. Más bien fue de enojo, de ira. Basta ver el video, las imágenes, el lenguaje no verbal. Dijo textual. Primero que nada, que no valora nuestro trabajo. Y la situación es que, si tienen pruebas, que las presenten. Esa expresión, si tienen pruebas, que las presenten, es un eslogan del presidente López Obrador y el almirante lo usó. Califica los comentarios de Xochitl como politiquería almirante, le pregunta el reportero. La respuesta de Ojeda es, no le puedo decir eso. Pero si tienen pruebas, reiteró, que las presenten. Es muy sencillo, agregó. No nada más acusar por acusar. Duro. Y Xochitl esperaba la respuesta. Le reviró. Al ser cuestionada horas después sobre la exigencia del alto mando militar, Xochitl reviró pidiéndole que hable con los empresarios que viven a diario la corrupción en las aduanas. Es una intervención del secretario de Marina en el proceso electoral. Le preguntan a Xochitl y la respuesta fue, pues sí. Está igual que el presidente. Parece el presidentito. Subrayó. Creemos que fue muy duro. Y creemos que el almirante secretario perdió la calma. Y Xochitl, pues, se excedió. Se entiende, ella está en campaña. Recordemos cuando López Obrador estaba en campaña. Era dudísimo. Claudia Chegban comentó hoy que fue una falta de respeto criticar y sin pruebas a una institución reconocida por el pueblo como la Secretaría de Marina. Hay que serenarnos. Y bueno, si hay pruebas, ya llegarán.